¡Decoración! Ahora sí, vamos a empezar. Esta semana ha sido una semana inesperada, por así decirlo. Así es que el día de hoy vamos a liberar todo esto que tenemos y me voy a alistar para salir porque estoy en ese lado, ¿cuándo debería ir a ese lado? Pero, en fin. Hay un cumpleaños de una amiga que me dijo que era temprano. O sea, ahorita como a las 12 y algo, 12 y 20. Entonces me voy a alistar. Voy a primero sujetar mi cabello porque tengo, si no, pequeños, no pequeños, sino como tipo cerquillo, pero ya está un poco creciendo y como que me queda hasta acá y no quiero que se vaya cayendo a la... a mi cara. Ya, primero me voy a poner crema. Todavía no puedo hablar muy bien, no sé. No hablo, me siento como... como salen mis palabras. No sé, este video creo que va a ser aburrido. Porque no sé ni de qué voy a hablar. Mi celular, no sé qué le pasó. Estaba la semana como que prendía y no prendía, prendía y no prendía cuando utilizaba y dije, qué raro. Estaba que lo prendía, lo reinicié y nada, no prendía. Y dije, qué raro. ¿Qué le pasa a mi celular? Buscar soluciones en YouTube porque YouTube sabe muchas cosas. Volvió a los datos de fábrica, entonces se rebobinó. Y después de rebobinarse tomó como dos horas casi, casi. Mi amiga me había mandado un mensaje al WhatsApp y como ayer todo el día estaba mal, no logré ver, entonces primero entré a WhatsApp para ver mis mensajes y me mandó este mensaje, me dije, te estoy llamando toda la mañana. Y yo de, mi celular no prende. Y le mandé un mensaje, le dije, qué hora es, ya me voy a listar como para ir, ¿no? Entonces todavía no me respondió y decidí alistarme ya para poder ir y salir. Eso fue el drama de mi semana por mi celular porque no cargaba. Literal estaba muy, muy mal mi celular. Ya está. Y esa es la base. Ahora vamos a utilizar colores para nuestra, nuestros ojitos, para nuestra sombra. Tengo estos colores, la verdad no sé qué me voy a poner, pero tengo estos colores. ¿Y qué más les puedo contar? Eso es todo. La verdad mi vida no es muy interesante. No tengo, no tengo actividades que hacer. Estoy en casa trabajando y eso es todo. Esto es como que pintar una, un lienzo, una pintura y poner lo que tú crees, los colores que tú crees. Y eso, con mi dedo. Pongo un poquito de crema en mi mano y pongo este dedito que ya he puesto la sombrita y como que lo palmo ahí. Y con esto lo paso por la parte de acá donde quiero poner. Me ayuda a que se intensifique el color, no sé. Ay, me pasé muy acá. Ya bueno, vamos a corregir ahorita eso. Y así, quiero como que se note más brillito. Y todo lo demás lo limpio porque no puede estar así, ¿no? Porque de este lado está casi bien. De este lado me pasé, estoy acá. Y ya está. Y más o menos queda así. Y no es muy fuerte ni muy escandaloso. Así es que voy a terminar de utilizar lo que tengo en mi dedo. Y ya está. Cometí un error en mis cejas. Me las depilé, pero me depilé mal. Porque de este lado la depilé como que más rectita. Y de este lado como que me comí la parte que estaba depilando. No, no me fijé muy bien. Y primero lo voy a expandir el color. Como que para que se vaya uniformizando con todo. Así. Se ve mejor, mi ceja ya no se ve tan delgadita. Es un color Malvalate que es más rosita. Contorno y brillito. Utilizo este brillito que es como súper... No sé, es muy bonito. Miren. Y aquí le pongo acá. La parte de acá. Y la parte de acá para como que iluminar. Aunque mi cara se ve muy blanca. No sé por qué. Creo que es por la altura. Porque mi cara no se ve así. Mi cara no se ve así. Y se ve como que muy raro. Y a veces me pongo esto de acá que es el contorno. Pero como se utiliza mascarilla. Se ensucia toda esta parte de acá. Pues no, porque... Así no. Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya me manché! Ya, algo. Esto sería un trick, pero... Verde ya. Ahora me voy a peinar y... Me cambiaré y ya vuelvo a ver. Mira, es la decoración. ¿Qué lo vas a hacer? Ya llegamos. Hay que ir. Cumpleaños. Gracias Es el plato Vamos a comer Gracias